Al grito de queremos justicia, familiares y amigos de Omar Segovia Hernández, conocido como El Fantasma, tomaron la avenida Francisco Medina Asencio para exigir a las autoridades justicia ante el hecho de tránsito en el que murió el joven deportista. Reunidos en el crucero del Pitillal, marcharon de ese sitio hasta el lugar donde el primero de septiembre ocurrió el lamentable hecho donde Omar fue embestido por un vehículo mientras circulaba a bordo de su motocicleta. Al respecto habla Guadalupe, hermana de Omar. Es mi hermano, Omar Segovia Hernández. Estamos aquí para tratar de hacerle una petición a las autoridades para que nos puedan ayudar a esclarecer este caso, que nos apoyen. Nos quitaron a una persona muy valiosa para nosotros en el ámbito deportivo, en el ámbito familiar, en el ámbito, era un maestro, un maestro que luchó mucho por graduarse, dejó una hija pequeña de cinco años, un niño, un hijo también de ocho años, entonces lo único que pedimos es justicia. El joven, recién egresado de la Facultad de Cultura Física y Deporte del Centro Universitario de la Costa, era una joven promesa del fútbol en la ciudad y quien es recordado por sus familiares y amigos. En el sitio, donde aún quedaron restos del fatal accidente, su madre se desplomó mientras sus dos hijos, acompañados de su madre, pedían justicia, pues el presunto responsable huyó de los hechos y estaría siendo encubierto por las autoridades ministeriales. El cierre de la vialidad se llevó a cabo por algunos minutos, posteriormente se liberó el carril central de norte a sur y posteriormente el de sur a norte, volviendo a la normalidad. Al término de la manifestación, familiares y amigos acudieron a la Fiscalía también para hacer presencia en el sitio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.